Alejandro de Costa, arquitecto graduado de la Universidad Iberoamericana con estudios posteriores de restauración de monumentos UIA, diseño de paisaje UNAM e historia del arte UNAM. Es miembro y fundador del despacho de diseño TAC, taller de arquitectura contextual. Actualmente trabaja en diversos estados de la república como Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca, Colima y Baja California. Ha publicado más de 100 artículos y publicaciones en México y diferentes países referentes a la sustentabilidad y el reciclaje. Esta conferencia es patrocinada por Alphabend, empresa Región Montana, líder en acabados arquitectónicos. Con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional, creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Varel es una empresa 100% mexicana. Cuenta con más de mil puntos de ventas en el país y con más de 75 años de experiencia produciendo y comercializando recubrimientos arquitectónicos. Shanylock, más de 30 años siendo líder en el equipamiento de áreas parasanitarios públicos que se distinguen por su funcionalidad y servicio. En Mamparas Parasanitarios Públicos, Shanylock es la solución. Buenas, buenas tardes. Bueno, agradezco mucho la invitación. Realmente me pusieron un prólogo increíble. Agradezco muchísimo al expositor anterior que nos obligó a salirnos de la ciudad y entender un poco más lo que nos importa contemporáneamente que es el entorno. Es bien importante pensar que la ciudad se tiene que diseñar desde el campo y no al revés. Tenemos que entender que la ciudad tiene que ser invadida por el campo y no seguir pensando que el urbanismo es simplemente una parte que va absorbiendo la siguiente parte e invadiendo o destruyendo la siguiente parte que nos ocupa y que los arquitectos somos una especie de destructores. Hay un tema bien interesante y bien delicado entre la estructura de la conservación, la relación de la ecología y la integración de nuevos entornos. Es bien importante pensar que la arquitectura contemporánea ya no tiene que ver con la ecología, sino tiene que ver con la estructura restaurativa. Nos toca restaurar en el momento que hacemos y esto tiene que ver con muchas, muchas formas. A mí me gusta en las pláticas que doy, mostrar más bien el proceso, los resultados finales y las fotos y los premios no me salen tan bien. Creo que para mí es más interesante compartir un poco desde dónde viene el sistema de pensamiento y esto pues para hacer una dialéctica más importante. Le pusimos arquitectura esencial porque de alguna forma la arquitectura del contexto o la arquitectura contextual viene exactamente de ese poder de observación y de ese minúsculo o forma macro del sentido común de la conservación de lo que está aquí, de lo que nos compete. Estas imágenes son importantes porque la mayoría de nuestro trabajo comenzó en las comunidades, realmente la universidad que siempre me acogió, tanto la UNAM como la Ibero, me permitieron generar una ONG y trabajar en las comunidades muchos años. Y ahí pensando que íbamos a donar, íbamos a ser la madre Teresa de Calcuta, en realidad lo que logramos fue aprender. Y desde este pensamiento indígena contemporáneo voy a hablar el día de hoy y desde esta idea que tiene que ver con lo ancestral, que tiene que ver con esta reconciliación de la arquitectura contemporánea sobre un linaje increíble de arquitectura que tenemos enfrente. Estos son los pueblos de San Juan Yae, donde hicimos un proyecto social con la UNAM, la Universidad Técnica de Berlín, a raíz de un trabajo comunitario basado en la mujer, en los migrantes, en todas estas cosas que ahora nos duelen todo el tiempo y que deseamos acercarnos, pero de una belleza singular. Los pueblos que no tienen horizontalidad, que van bajando buscando el sol, que van secando la ropa en el lugar indicado y lavando las cosas en una forma pública. Para gracia de Axel Arañón, era un salón de clases del CAPSE, aquí lo tienen allá arriba, que desarmamos, lo reocupamos y lo pusimos retejiendo y dando vueltas como se hace un nido. Se fue a sacar el material del río, se desarmó lo que estaba a la distancia de la mano y básicamente la estructura y lo que compete para este edificio, que para mí es uno de los más importantes que he hecho, por su forma comunitaria, por su estructura, porque no tiene ventanas, porque deja pasar la luz, porque es para la música de la danza, porque se cocina la comida del pueblo, pero también porque lo demolieron y tiene que ver con esta idea de la intervención nuestra como arquitectos en lo contemporáneo hacia la integración de la ciudad. Esto es importante porque los estudiantes al final estaban sufriendo porque se demolió el edificio y después nos enteramos que se había demolido porque lo habían construido con participación de la mujer en el pueblo y había que darles una lección. Entonces, estos temas son bien importantes y bien dolorosos, pero al mismo tiempo son los que nos enseñan a entender un poco el contexto que nos ocupa. Esto es también en Oaxaca y uno de los temas que es importante potenciar es el paisaje como una métrica estructural. Aquí vemos dos niveles en un sistema topográfico y la reconciliación de un lugar hacia el otro. Estas formas que van trabajando para convertirse en un habitáculo, lo importante en el mensaje también es lo que dicen los americanos el footprint y tiene que ver con la huella que nosotros hacemos en el terreno. La forma como entran los materiales, no solo es el daño del edificio en sí, sino el transcurrir de los tractores y demoler y la situación de cómo vienen y en dónde vienen los materiales y desde dónde se ocupan. Aquí se ve una teoría muy simple que después se convierte en un proyecto, que pasa de una idea conceptual siempre buscando la lectura simple, que se complejiza, que sale del mismo lugar porque del mismo lugar salió el material. Entonces, hicimos una mina, de la misma mina salió la construcción y la construcción empezó a dialogar entre un nivel y otro. Este diálogo entre los dos contextos y formas es importante porque una de las tendencias es que hacemos con, al mismo tiempo de estar diseñando una vivienda que pueda ser memorable, también estamos haciendo un daño al entorno. Entonces, nuestro poder de diseñar y de diseño tiene que ver con la distribución y forma y aplicación de todos, todos los materiales. Entonces, nosotros hablamos mucho en la oficina de arquitectura puerta cerrada que tiene que ver que todo lo que entra en el lugar ya jamás sale. O sea, no hay camiones de cascajo, no sale la varilla, no sale la basura de los albañiles, etcétera. Y cómo esto se puede convertir en una estructura específica. En este caso, tenemos una mina de donde se saca todo el material, se construye la construcción y el edificio central, el más emblemático, el más importante, es la basura. Y esos son los polines de la construcción. Aquí existe un diálogo importante entre la lectura y la vibración del ojo, la colocación de los materiales de desecho, habiendo sido quemados. Se queman porque duelen, se queman porque sufren. Entonces, la búsqueda emocional de un aspecto estético, tiene que ver el lenguaje específico de no buscar algo bello, sino emocionalmente importante y al mismo tiempo significativo. Entonces, la búsqueda estética griega o romana, en nuestro caso para México, se simboliza hacia la búsqueda de un simbolismo específico que sobrepasa la estética en sí. Entonces, aquí vemos el edificio que está hecho con los polines de construcción que se queman, porque en algún momento la oscuridad es la madre de la estructura de la luz, porque la parte oscura es la que define la luminosidad, porque desde el no, desde la estructura negativa, es lo que le hace la tensión entre el espíritu lugar y el espíritu de la época, entre el material y las formas. Aquí vemos este resultado, que lo que está haciendo es simplemente recoger del terreno lo que los albañiles fueron tirando y se reprocesan y se trabajan en un sentido, vamos a llamar, poético. ¿Por qué se habla en un sentido poético? Porque extiende el sentimiento de lo que está sucediendo. No solamente es el material en sí, sino lo que significa y lo que simboliza. Entonces, aquí vemos la mina de donde se extrajo toda la piedra y al mismo tiempo vemos el material de la simbra con que se colaron todas las losas. Esto es un trabajo importante porque el impacto en específico de cada uno de los lugares, de cada una de las cosas, tiene que ver con esta relación de ingravidez, de oscuridad, de claridad. No se puede hablar de luz si no se sabe abrazar la sombra. Es importante definir que la carencia de luminosidad o refracción hace una definición teatral específica del objeto. Por lo tanto, cuando un espacio está quemado y refracta o no refracta la luz, absorbe la luz, el movimiento en su entorno es más importante. El objeto en sí es una omisión, es una sombra petrificada. Aquí vemos cómo el edificio es consciente que está entrando a la parte tectónica y vuela, dejando salir por velocidad cada uno de sus puntos y vibrando la línea un poco como la pintura de los artistas oaxaqueños. Esta obra está hecha en Oaxaca, está en las afueras de la ciudad y es una estructura suburbana. Aquí estamos viendo esta forma que sostiene, para nosotros es importante el origen de los materiales y la forma y la definición de lo que hacen los puntos de vista específicos en el paisaje. Entonces, los puntos en el paisaje se hacen como un telescopio, se hacen como un punto de referencia y estas mismas estructuras van cambiando justamente con la misma forma del día y la noche. Aquí vemos, por ejemplo, al arquitecto viendo si sí quedó bien la cubierta y vemos esta herida de piedra que al final es una fuente que se inunda en la época de lluvias y desinunda en la época de secas. Entonces, la causalidad y la situación para nosotros es importante en la arquitectura. No podemos planear todo y no podemos entender la tridimensionalidad del material hasta que no lo estamos viendo. Las visitas y definiciones en la obra, en este caso en específico, son fundamentales. Aquí vemos los patios que cruzan. El dueño quería estos azulejos de Toledo a fuerza y los usamos como si fuera una especie de tapete. Vemos los materiales como van ligeramente puestos, sin ningún tipo de decoración, en donde se definen los sistemas de seguridad y los techos con los jardines endémicos. Entonces, la relación de la piedra con su granulometría y la forma de la colocación va dando en sí la forma de la distribución de un jardín pétreo que busca no utilizar agua más que tener el agua de la lluvia. Entonces, la selección de los materiales es importante, el manejo del agua para que los animales, los perros o los que tienen allá arriba tomen el agua. También va a tener una directriz en el paisaje. Es una casa que está buscando esconderse en sí misma y estar bajo la tierra porque tiene la extensión específica del jardín. Es muy importante como concepto que esta casa tiene más metros cuadrados de jardín que de terreno. Entonces, aquí entendemos un lugar en donde tú vas a quedarte a dormir. Ahí vemos los desechos de la cimbra, donde van quedando en esa misma forma. Les traje diferentes ejemplos de objetos diseñados específicos sobre el paisaje o sacados del paisaje que determinan la definición de un concepto. Aquí vemos el Valle de Guadalupe, tenemos la parte de la zona de protección, tenemos la parte agrícola y tenemos esta vinícola que es una de las cosas que he estado trabajando por algunos años, el proceso agrícola industrial basado en el paisaje y puestos en un elemento cultural. Aquí encontramos que dentro del mismo elemento del paisaje tenemos este ensino de más de 100 años que ha muerto y que estorbaba en el sembradío. Detuvimos la construcción y modificamos el proyecto para integrar el elemento histórico, emblemático y que tiene que ver con el contexto para que éste fuera la definición específica del proyecto. Cortamos el árbol, los dueños ahí están subidos, primero no querían el proyecto y luego ya les quedó. Y vemos esta forma de ir modelando la naturaleza para irla racionalizando, que ese es el gran límite de la urbanidad contemporánea. Es este modelaje del paisaje hacia la ciudad y al revés. Esta parte de integrar elementos paisajísticos, pero que están puestos sin una transformación mayor para que no pierdan su esencia. O sea, si el árbol está sosteniendo el edificio, que realmente sostenga el edificio en sí. Entonces, aquí vemos cómo el árbol entró, soportó este gran claro, que es la parte central donde se añeja. En la parte de las vinícolas hay una parte, digamos, muy espiritual donde se hace la magia, que es el añejamiento. Y esta estructura va generando una circunvolución que va dando vuelta a través de una especie de ritual alrededor del árbol muerto. Aquí vemos cómo se va estructurando. Esos son los andadores. Es un edificio completamente subterráneo. El árbol sale y empieza a sostener el edificio por completo. Tiene unas pequeñas entradas de luz. Todos los pedazos del árbol quedaron adentro del edificio y son estructuras que van o soportando el edificio o simplemente dando un valor estético específico. Esta fotografía que alguien puso en Facebook es muy interesante porque define el techo que tiene agua. Es una vinícola que es hidrosensible, que capta su propia agua entre el día y la noche porque en Baja California tenemos el desierto de Sonora en la parte trasera y en la parte frontal la corriente de Humboldt, que es un agua muy fría y genera siempre una bruma de entrada y salida constante. Entonces, utilizamos para aislar el agua y refractar al mismo tiempo y el árbol se genera un aspecto estético, por un lado, que tiene una definición. No olvidemos que es una fábrica y que tiene una función específica que está determinada por el material, que son las maderas que están puestas ahí de una misma medida de reciclaje, porque todos los materiales en sí ya están enfrente de nosotros. Ya no necesitamos fábricas de material que nos perdonen los patrocinadores de Tabla Roca y los que estaban antes que yo, nos pagaron el boleto. Porque todos los materiales ya existen enfrente de nosotros, todas las casas están construidas ya, ya dañamos la superficie en específico y lo que nos toca como obligación generacional es utilizar al 100% las situaciones que tenemos realmente enfrente. Esto es un valor que se usa mucho en la frontera, Jorge no me va a dejar mentir, porque tenemos una cantidad de desechos importantísimos en la zona de Baja California, tenemos a la cultura más rica del mundo que es California y sus desechos son altísimos porque su nivel de ocupación es menor al 20% del deterioro del material. No es lo mismo ir a buscar basura a Oaxaca que ir a buscar basura a Baja California. Entonces, aquí vemos esta madera reciclada increíble, este edificio está hecho con 7.582 piezas de la misma medida, por lo tanto no tiene desperdicio y simplemente se ensamblan con un sistema constructivo en específico. Aquí vemos el espejo de agua, que es un desecho en específico, que no tenía ningún valor por el árbol en sí, hasta que le inviertes una estructura al cambio de lugar. Esto decía el arquitecto suizo, que una piedra no tiene sentido hasta que la vuelves y la colocas junto a la arquitectura. Y esto es importante porque Suntor, que es un cuate que sufre todo el tiempo, está siempre moviendo esta estructura anímica de un lugar al otro con estructuras paisajísticas. Entonces, por lo tanto, el límite del paisaje está en el control y la toma de la distancia de la mano humana. Esto cambia la dinámica del objeto, porque el objeto en sí no tendría ninguna relación en específico, si no lo cambiamos y lo potenciamos. Aquí vemos el nivel de lo que sucede, la reconstrucción del paisaje endémico, donde se replanta, se hace una herida, se coloca en el otro lado y toda la paleta de trabajo es el corte en específico. Desde cero hasta cien por ciento son los mismos tonos que se ocuparon en el hotel, que se ocuparon en la vinícola, que se ocuparon en los restaurantes, para que del mismo concepto del contexto venga la estructura estética. Por lo tanto, el proyecto no será representativo. Y digamos que, de alguna forma, la captura de los atardeceres a través del reflejo, la forma de la luz, y esto es lo que sucede cuando la gente va al lugar y desdignifica, no sé si se llame así. Les traje otro pequeño ejemplo de fórmulas de ingravidez. Es una casa provisional que se hizo en un proyecto que estábamos haciendo con el arquitecto Roquin en el Valle de Guadalupe. Y esta es una casa en donde la sacamos de un salón de clases, la pusimos en el lugar que irá a cambiar de lugar, porque también es importante entender que la arquitectura ya ha cambiado en su temporalidad. Ya no necesitamos hacer arquitectura que dure cien, doscientos años, porque nuestra forma de vivir está evolucionando. De alguna forma, somos migrantes y estamos aprendiendo a usar y a reusar estos desechos. Esta casa en específico está hecha con los desechos que están en Rosarito, en la madería Cancún. Y las casas rodantes que van desechando los americanos y que van pasando en el paisaje, las llantas, los objetos que están en el entorno. Y de repente la ventaja que tiene una casa rodante es que tiene piso y techo y es ingrávida, se mueve. La puedes levantar, la puedes arrastrar, la puedes desarmar, la puedes cambiar de lugar. Y esto le da una potencialidad interesante a la arquitectura porque tenemos la idea que todos son cimientos. Y este es otro mensaje tan importante como el primero, porque estamos haciendo estas heridas a través de los cimientos. Los cimientos tienen que cambiar de forma para dañar menos la Pachamama, para que las mismas migraciones de las especies pasen por debajo. Y tengamos un impacto muchísimo menor que el que estamos generando al diseñar simplemente al elegir el sistema constructivo y la forma del impacto. Entonces, hay una parte en el diseño, en el lápiz, que tiene una estructura de conciencia y de ética que tiene que estar puesta en la definición desde dónde viene el material y cómo está puesta. Entonces, la ecología no es solamente hacer las casas de adobe, sino está también inmersa e implícita en el footprint en específico, pero también en la decisión del paisaje y lo que nos compete. Aquí vemos cómo la casa se levanta para dejar esta migración y dejar pasar el viento. El dueño la pintó color tierra porque le decía que se veía mucho. Y lo que hicimos aquí fue juntar todas las ventanas de desecho y generar un espacio que tuviera estrictamente la misma forma. Entonces, al volar las ventanas de reuso y seguirse recto, generan una sombra en lugar de tener un techo. Entonces, si yo pongo hacia el sur las ventanas que siguen, me van a dar una sombra hacia el norte. Entonces, hay un trabajo de lo estático en la arquitectura y de lo dinámico a través del paisaje y la lectura del entorno. O sea, es el viento y es el sol lo que hace interesante a la arquitectura, no es el objeto en sí. Entonces, nuestro poder de trabajo con la luz reflejada, adquirida y puesta, tiene mucho que ver porque el entorno en sí es lo que hace dinámico el espacio. Aquí vemos la misma estructura. Queríamos hacer una casa que te diera risa, que fuera informal, que le estuviera puesta encima, que no estuviera formal, que no saliera en el arquine, que estuviera realmente simplemente lo que tiene. Que se pueda desarmar, las vigas están atornilladas, todo está ahí, las sillas son de barrica. Hay un tema específico que va dando vueltas sobre lo que está. Y entonces, si entendemos que la arquitectura tiene que ser ahora silencios porque ya gritamos mucho, necesitamos hacer arquitectura callada porque ya existen demasiados sonidos. Ahora toca hacer composiciones mucho más pausadas o generar más patios o generar más parques o callar un poco al construir o al hacer porque ya todo está dicho y está gritando. Entonces, nuestra aportación tendría que ser lo más suave posible en el entorno lejano. Traje otro contexto que es San Miguel Allende, que es un ejercicio interesante porque es una tienda de decoración o una galería más bien, en una casa del siglo XVIII, que por supuesto la dueña demolió la mitad de una decoradora y nos habló. Entonces, tenía un dolor específico la intervención. En estos tiempos me estaba yo divorciando y estaba que me llevaba la chingada. Entonces, la estructura anímica fue quemar la arquitectura y empecé a trabajar mucho a través de la expresión de tu lenguaje a través de lo que te está sucediendo. Entonces, empezamos a trabajar con esta estructura de quemar para proteger, quemar para oscurecer, quemar para aforar, para mostrar la arquitectura antigua y la nueva, para mostrar las obras de arte en específico, donde la arquitectura no se puede fotografiar. Esto es muy interesante porque el fotógrafo que fue me dijo, oye, pues eso es lo que sale mano, porque como es negro, no se puede fotografiar. Y esto creo que tiene un sentido interesante. Este es el pedazo de ruina que dejó la señora y este es un poco el espacio. Pero, ¿qué pasa con lo que quedó? Hablando de lo mismo, ¿qué pasa con la situación? Aquí hay un tema interesante de ver cómo la arquitectura original estaba hasta aquí y aquí, y después lo que sigue es lo que recuperamos para volverlo a poner con las mismas manos, con el mismo material de desecho. Entonces, aquí hubo un trabajo súper importante de los desechos. Este es el escusado, o sea, la planta de tratamiento del escusado, que está abajo de los baños, en donde se vende lo más importante. Y esto es un poco lo que va sucediendo cuando la casa abraza a esta construcción antigua en específico, pero lo importante son todos los desechos que ustedes ven acumulados en la parte de atrás. Lo que se quita, lo que se pone, no sale. Y el final de los proyectos es el desecho específico, el cascajo, las formas, que van definiendo un sistema constructivo y que al mismo tiempo genera el remate específico de toda la construcción. Es una peli importante con los dueños o con los clientes porque el no sacar el material, por ejemplo, aquí en San Miguel Allende, como en una pequeña puerta y se tiene que sacar de noche, y había mucho que habían demolido, eran 800 mil pesos de presupuesto solo para sacar el material. Y esto da un valor increíble económico y te da el permiso de poder hacer este tipo como de prestidigitaciones. Entonces, hicimos los baños al final, los construimos, le pusimos cov y bueno, eso ya es la decoración de ella. Aquí vemos el elemento final que define lo que los camiones de cascajo quedaron. Entonces, el mensaje aquí es que el diseño es el producto más importante para la conservación y el diseño está metido en la estructura del corazón. Entonces, es muy importante entender que la relación ética y emocional de la arquitectura es lo que define el aprendizaje memorable. O sea, no vamos a proteger ni hacer nada si no lo entendemos desde una estructura emocional. No vamos a ser buenos maestros si no motivamos a los estudiantes y se emocionan con las cosas. Aquí vemos un último elemento en otro contexto completamente diferente. Nosotros, que me perdonen, yo no trabajo en la ciudad, no hago nada en la ciudad. Trabajo en bordes agrícolas, en reservas y en bordes del campo. Y eso es una parte de la que nos importa en estos sistemas de trabajo. Es una remodelación, está hecha toda de bambú. En la misma definición del material, la búsqueda de tener materiales sustentables nuevos, que no deterioren la selva, que no toquen un solo pedazo de madera, que no pueda ser realmente entendido como algo certificado, fue construir y tejer con las mismas estructuras de biomimesis. Y me refiero a la biomimesis entendida como el nuevo aprendizaje de la arquitectura, baseado en una arqueología, pero basado en una biología también. Tenemos que ser más paisajistas y mucho más biólogos ahora, para entender lo que sucede en el entorno y cómo funciona. Para que el impacto que hagamos no sea un impacto en sí, sino un ecosistema nuevo. Es importante esto que estoy diciendo porque no es un poder de transformación y destrucción, sino es un poder de reinstalación y reestructuración. Entonces, el nuevo ecosistema del cual trabaja la arquitectura tendrá que lidiar siempre con los materiales, la forma como se teje y se estructura. Aquí vemos el proceso de obra. Son unos capullos hechos de bambú, tejidos. Quitamos todos los pisos, le explicamos al dueño del hotel que lo que tenía que hacer era quitarle los pisos al lugar, que la gente desde que se bajaba del coche, este es el Holbox, se bajaba del carrito de golf, se tenía que quitar los zapatos para que entendiera que estaba en un lugar que es sagrado. O sea, es bien importante quitarnos la urbanidad y sacudirnos el polvo en un sentido teórico para poder entender el resultado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.